Hola, soy Jesús Lerín, de la Fundación Yudi Menui. Bienvenidos a este tutorial sobre la campaña Redarte por los Derechos Humanos, Enséñame África. El objetivo es mostraros una de las actividades que desarrollamos en esta campaña con la comunidad educativa de los distintos centros participantes. Se trata de realizar microproyectos solidarios, pasando a la acción desde la sensibilización y de esta manera fomentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 en el marco de la Agenda 2030, que consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas. En esta ocasión, os vamos a proponer elaborar y preparar material escolar que posteriormente enviaremos a los niños y niñas de las escuelas que han sido construidas en Senegal. No consiste solamente en remitir material escolar, sino en hacer un regalo para compartir y transmitir sentimientos recíprocamente. Para ello, les voy a ceder la palabra a Noa y a Juan para que nos expliquen qué microproyectos están elaborando. Así que, Noa, por ejemplo, empezamos por ti. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues nosotros estamos haciendo unos materiales solidarios para dárselos a las escuelas de Senegal, a todos los niños y las niñas. Y, pues, por ejemplo, estamos elaborando, bueno, haciendo unos bolis solidarios, unos bolígrafos solidarios. Y para ello, pues he cogido un bolígrafo transparente, en el que, como se puede ver, en un papel de cualquier color, en mi caso el azul, he escrito un deseo, y ese deseo es que todos los niños y niñas tengan una medicina, porque la salud es muy importante. Y lo que he hecho ha sido, como se puede ver, meterlo en el bolí y posteriormente meter la mina y luego la tapa. También, para que no quede así muy soso, se podría decorar con cinta de cara. Así, más o menos. Para decorarlo. Y también con figuritas, bueno, y formas. Sí, ya veo que aquí habéis recortado. Sí, previamente recortadas de goma eva y cintro, se podrían pegar, más o menos así, para que quedara aún más bonito. Por ejemplo, una cosa así, ¿no? Sí. Tú, Juan, ¿cuál es el deseo que has pensado para tu bolígrafo solidario? Pues yo lo tengo aquí apuntado, que es el deseo de que todo el mundo tenga una escuela para poder aprender y que sean felices. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es otro...? Te estoy viendo yo aquí... Venga a pintar, venga a pintar. ¿Cuál es el material que tú estás preparando, Juan? Pues estoy haciendo un cuaderno viajero que consiste en un cuaderno con imágenes que pueden representar sentimientos, como dijiste antes, o objetivos de desarrollo sostenible. Y yo, en este caso, he puesto a un señor que ha comprado pan para una persona que no tiene techo y esto lo puedo relacionar con el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es el de hambre cero. Ah, muy bien. Y luego, en esta imagen, hay un coche partido en dos, que en un lado es diésel y en otro lado es eléctrico. Ajá. Y entonces, el lado diésel lo puedo relacionar con el objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es acción por el clima. Y luego, el lado eléctrico, el número 7, que es energía asequible y no contaminante. Ah, muy bien. Y tú, Noa, ¿qué estás representando en tu cuaderno viajero? Pues yo, en mi caso, he representado un poco a... Vamos a enseñarlo. Sí, he representado más o menos a las tierras de África, con una niña de ahí, y a otra niña al lado, que es parecida a mí, y ambas estamos sonriendo, porque estamos alegres de estar la una con la otra, disfrutando. Y luego, arriba he puesto un deseo. ¿Cuál es? Que es el deseo que todos los niños puedan compartir y jugarlos unos con los otros, porque me parece que eso es fundamental en todos los niños. ¿Y hay algún otro material en el que habéis pensado para...? Sí, hemos pensado en hacer un estuche solidario, que consiste en coger un estuche como este, o de cualquier otro tipo, y podemos ir parando corazones, flores, hojas... O sea, tú también lo decorarías. También podría poner cinta de esta por aquí o por aquí para decorar, y también podríamos meter materiales para ellos que les pueda servir de uso, tipo reglas, calculadoras, gomas, lápices, y cosas así. ¿Tú también has hecho un estuche solidario, no? Sí, yo he usado un estuche solidario, y dentro de él he metido unos pompones pequeñitos, de diferentes colores, que los pompones de colores vienen a representar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, más o menos. Muy bien. Como por ejemplo este azul clarito, que sería el 14, la vía submarina, o por ejemplo este amarillo, que hay varios, como se puede ver, que sería pues hambre cero, o energía asequible y no contaminante. Muy bien. ¿Y tú qué vas a meter en él, no? Yo dentro voy a meter unas pinturas, unas acuarelas, una regla, para los niños. Muy bien. Pues os felicito. Os felicito por vuestra colaboración. Y nada, espero que este tutorial os haya gustado. Y os doy las gracias por vuestra atención. Adiós. Hasta otro día.